On the run and your dad is here. Y lo hemos invitado con mucho gusto para hablarnos sobre El Oro Mexica, que es su primer novela. Y bueno, Ted, un gusto saludarlo. Un abrazo hasta Los Ángeles. En el corte nos platicaba que está encerrado obviamente por el COVID, pero eso ha permitido, por supuesto, estar también más en esta pasión que es la investigación, que es la escritura y que bueno, ahora nos permita, por supuesto, platicar sobre El Oro Mexica. Y de dónde viene ese interés de indagar y de escribir sobre Hernán Cortés y sobre cómo los españoles vinieron y cuando empezaron a descubrir esos maravilla de tesoros que teníamos aquí, dijeron, pues sabes qué, vamos a llevarnos todo. Y en tiempos, Ted, de que es interesante cómo mientras vemos esta novela, que realmente es muy interesante, que edita Penguin Random House, sobre cómo los conquistadores, de manera específica, Hernán Cortés, cuando dio a conocer a la monarquía, a los reyes, que es el tesoro que es el tesoro que había en este nuevo mundo. Y le dijeron, pues necesitamos que nos lo mandes. ¿Cómo ahora, después de tantos años, quinientos años después? Entonces, justo la esposa del presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller, está en Europa en estos momentos, donde acaba de inaugurarse una exposición sobre la cultura olmeca, pero también fue para solicitarle al Vaticano, para solicitarle al gobierno de Italia, a otros gobiernos que nos faciliten, que nos presten algunos de los tesoros nuestros que ellos tienen en exhibición dentro de sus colecciones. O sea que es muy interesante. Un abrazo, Ted, y quisiera que nos platiques cómo surge este interés por Hernán Cortés y sobre el oro de los mexicas. Perfecto. Gracias. Muy amable. Pues mire, yo soy texano y en la secundaria no había clases sobre la historia de México. No obstante que en Corpus Christi, Texas, el 60 por ciento de los habitantes éramos méxico-americanos. Llegué a la universidad de Texas y a través del consejo de un amigo, me dijo que en el departamento de antropología habían invitado a unos eminencias de México en aquel entonces, que era el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre ellos venía el maestro Wilberto Jiménez Moreno, la doctora Beatriz Brani, Antonieta Espejo. Y yo, pues, tenía mucho interés porque no sabía nada sobre la historia de México. Me hice amigos con ellos y el doctor Jiménez Moreno, en paz descante, me invitó que viniera a México. En aquel entonces, el museo estaba en la calle de Moneda, antes de que construyeron el magnífico museo de antropología e historia. Y, pues, ahí empezó mi interés. Durante ese tiempo, pues, luego me recibí de la universidad y quería, pues, seguir de antropología, pero mi familia de escasos recursos no podían sufragar de esos gastos porque para ser un antropólogo, pues, tienes que tener una maestría o un doctorado. Y me dediqué a la administración en el sector salud y por 42 años fui director de hospitales. La compañía con quien trabajaba me mandaron, tenían hospitales en Hermosillo, Chihuahua, Monterrey, Costa Rica y Sao Paulo, Brasil. Así que estuve viajando por casi 10 años. Ya por fin, dije, demasiado, a veces tenía que estar en un aeropuerto 12 horas por demora, etcétera. Me jubilé y viví en Tucson, Arizona. Pero siempre, nunca dejé de estudiar, investigar, indagar sobre la conquista de México. Y una noche, platicando con un amigo de la Universidad de Arizona, le dije, voy a escribir un libro sobre la conquista de México, pero dándole un giro diferente, no va a tener mapas, índices, porque no quería que el lector se desanimara, porque hay novelas con muchos mapas, etcétera. Así que empecé a escribir y en un poquito más de 10 meses terminé el libro. Y 127,000 palabras y 27 capítulos. Es una novela histórica con magia realista, realística, perdón. Y la publicé en Amazon y esta es la foto, el libro en inglés. Porque mi español, si ustedes me perdonan, no es lo suficiente para escribir en español. Luego, mis amigos me dijeron, pues oye, en México, en el morcillo, tienes que traducirlo al español. Creo que es, ¿me escucha? Sí, sí, ya. Sí, muy bien. Tengo un Random House Grupo de Historias, mis editores, David Velázquez, publicaron el libro, pero debido al virus, no lo han podido enviar a las librerías. Este es el libro en español, ¿pueden verlo? Claro que sí, de Editorial Mijal, con una impresionante portada, además. Sí, y ya está a punto de distribuirse a las librerías. Lo que me motivó mucho fue que, como un hombre como Hernán Cortés, que llegó al Nuevo Mundo a la edad de 19 años, sin estudios militares, nunca había entrado al ejército, y nada más se dedicó, estaba en Cuba, y escuchó que varios exploradores habían... no entraron a lo que es México, sino que eran nada más las costas. Entonces, el gobernador, Diego Velázquez, le dijo, mira, dicen que hay oro, etc. Y ahí abrió los ojos Hernán Cortés, porque lo que él quería era que se regresara a España, porque era de una familia muy modesta. Y le dijo el gobernador, vete a ver qué encuentras. Y al último minuto, el gobernador cambió de opinión y quería tomarlo preso. Hernán Cortés se enteró de eso y con 11 carabelas, 500 soldados, 16 caballos y dos cañones, llegó a lo que es hoy Veracruz, y empezó su marcha al interior y donde quiera que iba en Moctezuma, creyendo que eran los dioses que habían regresado, porque Quetzalcóatl se había ido, según los mitos, llegó a... se encontró con Moctezuma, y Moctezuma cometió el error de enseñarle un cuarto que estaba lleno de oro. Y ya le entró la fiebre de buscar todo el oro que había en México. Y ahí empezó la guerra, mataron a Moctezuma. Los españoles dijeron que fue su gente, y su gente dijeron que fueron los españoles. Lamentablemente, todo lo que buscaba por Pez y sus huestes era de oro. Luego, cuando, después de que murió Moctezuma, asumió el puesto de emperador en Nahuatl, la esclatóvani, fue Huitláhuac, y él era un estratega. Lamentablemente, en la batalla de Otumba, murió no de heridas, sino de la viruela, que luego le había traído un negro esclavo. Y luego Cortés siguió a Tlaxcala, repuso, regresó con barcos en el lago de Tlaxcoco. Y por fin, para entonces, viendo que la gente sufría, se rindió y se acabó el imperio mexica. A propósito, los aztecas se llamaban ellos mismos mexicas. La palabra azteca no aparece en ninguna de las cartas de Cortés o la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Así que, el imperio mexica, que se fundó en 1325, en dos años, Hernán Cortés lo destruyó y empezó a derrumbar la ciudad, lo que es la Ciudad de México. Y él fue el que le puso la Nueva España y la Ciudad de México. Ahora, la novela, las fechas, los nombres de los protagonistas, todos son verídicos. Pero yo, como dije, le di un giro diferente porque quería, mi imaginación era que yo veía las batallas, yo oía el ruido, los lamentos, etc. Y así que, a veces escribía hasta 10, 12 horas por día. Me acostaba, me acordaba de algo, me levantaba corriendo a las 3 de la mañana a la computadora. Y para mí fue un ejercicio que estaba muy retrasado. Yo tenía esa idea desde hacía 30 años y me casé. Mis hijos, los eduqué, etc. Y ya a la edad de, como dicen en inglés, senior citizen, me puse a escribir. Y todo el mundo decía, no, no lo vas a hacer, no, sí. Y así que el interés sobre la conquista de México. Hay otros libros que han escrito, acabo de ver que en Amazon hay uno, el oro azteca o algo así. Pero mi libro es diferente en que creo que el interés para el público que me honra leerlo es que, ven que yo he escrito una novela que da a conocer el interés de los españoles. No tenían otro interés más que el oro. Y a propósito, cuando Cortés se fue a Tlaxcala, Cuauhtémoc agarró todo el oro que habían encontrado. Y en aquel entonces, el lago de Texcoco llegaba, rebasaba lo que es el aeropuerto internacional Benítez Juárez. Llevaron todo el oro en canoas y lo echaron en un remolino en el lago. Así que si alguna persona tiene interés en encontrar ese oro, pidan de permiso a las autoridades del aeropuerto y pueden cavar en la pista de aterrizaje número 2. Y creo que ahí está el oro. Hay que pensar que todo esto, pues algunas cosas se documentó usted, Ted, en códices, en documentos históricos. Hay por ahí alguna, al final del libro, casi al final hay una carta que escribió Hernán Cortés ya en el convento donde se encontraba ya para morir. Y bueno, toda esta documentación en la que usted estuvo también apoyándose en esta novela, pues bueno, nosotros como mexicanos, pues bueno, descubrimos en su novela algunas facetas de la personalidad de Cortés, algunas también inclusive, bueno, de los mexicas, de los acompañantes, de cómo fue importante para el rey de España pues que le mandaran oro para poder seguir su imperio con todos los problemas que tenía en su reino, en España, con otros países, con otros reinos. Pero sobre todo lo importante de conocer nosotros que estos acontecimientos, el oro por un lado, que despertó la ambición, y bueno, aparte del oro, pues ya cuando llega la conquista, cómo viene esta conformación de la discriminación con la creación de las castas y cómo se ha ido transformando pues lo que viene siendo nuestro país a raíz de estos personajes que llegaron en la época y nos conquistaron, ¿no? Yo creo que ahí es interesante que nos platique también sobre estos documentos en los que usted se basó para poder describir esta ambición y cómo fue pues la osadía y valentía también, pues como bien dice de un hombre que no tenía tanta conocimiento de la guerra, de lo militar y cómo fue su ambición personal para sobresalir y para resaltar lo que él hacía, no regresar a España como un perdedor cualquiera. Entonces creo que es muy interesante y me gustaría saber de toda esta documentación porque vienen ahí mencionados algunos códices y cartas. Pues, mire, lo primero que consulté fueron las cartas, las cinco cartas que escribió Hernán Cortés al rey de España. El oro que buscaba el rey le pedía que le enviara porque en ese entonces Carlos V o Carlos I de España tenía 19 años, era casi la misma edad del Cortés y en el en ese tiempo tenía había guerra entre los franceses y los españoles. Los turcos también estaban queriendo regresar a España después de que los habían expulsado los reyes católicos. Después de eso el hombre que estuvo en todas las batallas con Hernán Cortés fue Bernal Díaz del Castillo y él escribió la conquista, la verdadera conquista de la Nueva España pero lamentablemente él escribió casi 40 años después de los sucesos y ya él era el gobernador de Guatemala ya casi estaba ciego y lo interesante es que después de casi 50 años de lo que había ocurrido se acordaba del color de los caballos quizá exagera un poco y luego el otro libro que también es interesante es de Francisco Gomara que era el capellán de Hernán Cortés y él nunca estuvo en España lo que digamos nunca estuvo en la Nueva España y lo que escribió fue lo que Cortés le contó lamentablemente ese libro tiene muchos errores cambian nombres etcétera los códices la obra enorme bonita y muy completa es del Fray Bernardino de Sahagún que escribió sobre se considera como el primer antropólogo de México pero él realmente no no enfocó su interés en la conquista sino en la cultura educación medicina etcétera te invitamos a a la audiencia a que siga investigando y por supuesto interesándose en este libro el oro de los mexicas de Té de Estrada ya está en librerías ya estuve revisando lo pueden encontrar de manera electrónica también por supuesto en las redes en las plataformas pero también ya está en papel en algunas librerías y se pueden pedir ha sido un gusto y que sea la primera de otras ocasiones que podamos seguir conversando un abrazo hasta Los Ángeles gracias muy amable saludos a todos de de aquí de Los Ángeles donde vamos a seguir le digo un amigo parece que estoy en el preclusorio almoloya de Juárez a ver cuando nos dejan salir esperamos que muy amable a pensar que estamos en un convento como estuvo Hernán Cortés y que estamos en la reflexión un abrazo un gusto igualmente un gusto tenemos que ir a un corte regresamos con más aquí en Espacio Alternativo bueno yo ya me puedo no